Come, 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 come ¿Puedo? Le estoy dando click derecho y no me... Pues no necesitas comida entonces Ah, sí es cierto Debo hacer que compañero, vamos a minar acá ¿Tienes pan? Es que necesito, necesito comer para... Te daré un filete ¡Ay, Dios! Esta serie la vamos a seguir por lo que sería el canal de Facebook de Kevin32 Que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, compañero, así que bueno, vayan a seguirlo ¡Ey! ¡Mátalos, mátalos! ¡Ey! ¡Mátalos! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Pla, sopla! ¡Ey! ¡No! ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? Espérate, espérate, me voy a matar, ¿dónde está? WTF, mátalo, mátalo, mátalo ¡Ira, ira, ira cómo se lo rectea! ¡Ira cómo se lo rectea! ¡Uhú! ¡Hala! ¿Así deberías de jugar Free Fire, no crees? ¡Sí! ¡Ey! ¿Tienes pico? ¿Tienes pico? No, no tengo, no tengo Dame pico ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! ¡Hala! Eso, dame de comer ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ay, no! Ahí viene, ahí viene un zombie, ahí viene un zombie ¡Mátalo, mátalo! Tú eres bien pro, tú eres bien pro, tú eres bien pro Mejor vámonos, vámonos ya ¡Sí, bro! Si tienes espada, te di espada ¡Vente, vente, vente! ¡Noop, vente! Yo me voy, voy rápido ¡Ah! ¡Ay! El agua hace que te hagas muy lento, literalmente ¡Ay, brothercito! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No se da el nuevo descubrimiento de Minecraft! ¡No me digas! ¡No me digas eso, de verdad! ¡Hace que te vayas lento! ¡Título! ¡Ya tengo título para este video, brother! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¿Tienes un filete? Tengo 59, no uno, tengo 59 ¡La burgo! A ver, pásame uno Este sí es posible A ver Vamos a comer filete por acá, compañero Al filete, what the fuck Clic derecho y no me deja Come, 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 come ¿Puedo? Le estoy dando clic derecho y no me deja Pues no necesitas comida, entonces ¡Ah, sí, cierto! ¡Eh, je, je! No te dirán ninja No te dirán donato ¡No! ¡A la bestia! ¡Eh! Y ahí se cayó, brothercito ¡Ay, no! Allá está un creepercito ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¡Me hice creeper! ¡Me hice creeper! ¡Velo, velo, velo! ¡Velo! ¡Velo, velo! ¡Velo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me hice creeper! ¡What the fuck! ¡What! Creeper Un creeper saltó desde... Desde allá, brothercito ¡What the fuck! ¡No! ¡Está con el creeper! ¡Está poniendo el creeper! ¡Está golpeando! ¡What the fuck! ¡Qué haces! ¡Ey! ¡Ya! ¡No me empujen! ¡A ver, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Acercate, acércate! ¡No te haces nada! ¡No te haces nada! ¡No te haces nada! ¡No, no me haces nada! ¡What the fuck! ¡What the fuck, man! ¡Yo quiero! ¡Te apuesto que si yo bajo, me mata! ¡No! ¡No le pegues! ¡A ver, ve! ¡Ay, Dios! ¡A ver, yo quiero! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ey! ¿Pero dónde está mi... Mi antorcha? ¡No tengo el pico! ¡Ay, no me digas que la...! ¡Acá la tengo, la tengo! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ahí está, ten! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¿Qué dijiste? ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Se puede explotar un TNT? Sí, brothercita, pero no lo hagas. ¡Mira a mí, Esli! ¡Esli, matelo! ¡Mátelo! 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 ¡No! 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 ¡Pure, pure! ¡Ay! ¡Pure, pure! ¡Ah, Dios! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya te quedas tú! ¡Te quedas tú! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Sólo quedan tres, sólo quedan tres! ¡Sólo quedan tres! ¿A dónde vas? ¡Mátalos, mátalos! Si me das TNT, quizás sí los voy. ¡Ah! Tento, no tengo esta. ¡Me voy! ¡Adiós! ¿A dónde? ¿Qué haces aquí, pringado? ¡Mátalo! ¡Aaah! ¡Mejor me voy! ¿Qué haces? Alguien que me diga en el... En el video, ¿cuántas veces ya han muerto este vato? De verdad no sé. Eh, ¿tienes telaraña? ¿Para qué quieres telaraña, pepino? No, no telaraña, esa cosa... Bueno... ¡Ah, vete al inventario! Estoy en el... ¿Qué quieres, pepino? Como... Es que tiene como forma de telaraña. Hilo. Necesito un hilo. ¿Para qué? Pero no te voy a hacer nada, te lo juro. ¿Para qué quieres hilo, pringado? No, solamente quiero un hilo. ¡Ahí está! Hilo, ya. Gracias. A ver... Eh... Me voy por acá y por acá. A ver... Eh... Ok. ¿Qué haces? Vamos. No te estoy diciendo. No te estoy diciendo. No. No, deja de hacer eso. Vamos. Soy curioso, me voy a hacer unos Recteos bien chidos ¡Hola, hola, hola a todos! Esto hoy les voy a traer un nuevo video por este canal Como pueden ver en el título de este video Vamos a volver a jugar Minecraft ¿Cómo haces esto, compañero? Muy bien Muy bien, muy bien ¿Puedes hablar, Pepino? Sí, estoy hablando ¿Qué capítulo es ahora? No sé, brother Pero solo hablan y ya está ¿Estás grabando? No, brother, nada, 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 para nada, brother Nada más es que te maten Ay, no Eres un manco Por eso tu mamá no te quiere ¿Por qué no sabes jugar Minecraft? ¿Hola? Callate, callate, ya, que Ahí están tus cosas por si las quieres Literalmente no me quieren ¿Por qué no sabes jugar Minecraft? O porque tú estás presente A ver quién te da visitas Te están dando entre dos, eh, brother Con cuidado Y pues bueno Hasta que dejemos dejan de este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos Este vato se quedó pringado Se quedó tuerto como siempre Ahora sí Adiós 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 ¡Suscríbete!